Muy bien, ahora vamos a crear un faceplate. Sería una placa frontal. Acá nosotros tenemos estos botones para cada uno, digamos, para abrirse. Pero ahora necesitamos el control manual para cada motor bomba. Entonces, el tener acá tres de estar, encender y apagar para esta bomba, para esta, para esta, un tanto complicado, ¿no? O sea, va a llenarnos con muchos botones acá. Entonces, es por esto que se crean los faceplate, ¿está bien? Donde será una ventana emergente donde vamos a poder reutilizar esa plantilla para cada uno de estos. ¿Está perfecto? Entonces, esto lo voy a suprimir un momentito. También esto. Y estos botoncitos también. Agarramos entonces este espacio. Le decimos acá, clic derecho, y le decimos crear tipo de faceplate. Está bien, este espacio lo vamos a convertir como faceplate. Ahí está, ¿no? Le vamos a colocar este nombre, la versión 0.0. Y esto le vamos a colocar. Entonces, le ponemos faceplate bombas, ¿está bien? Bombas, así. Le decimos aceptar. Y miren lo que va a pasar. Nos va a abrir una nueva ventana. Ahí está. Donde básicamente vamos a tener para hacer nuestro diseño. ¿Está bien? Entonces, ahora vamos a jalar. A ver, necesitamos dos botoncitos. Vamos a colocar acá un botoncito. Uno que diga que es marcha. También es de tamañito. Así puede ser. Le decimos acá, en mayúscula, marcha. ¿Está bien? Vamos a duplicar esto. Contro, C, control, B. Y el otro básicamente va a ser la parada. Parada. A ver, un poquito subimos para arriba. Ahí. Y también vamos a jalar, pues, acá un objeto. Libería de símbolos. Jalamos, lo soltamos. Acá, recuerden que esto está en propiedades. En general. Y nosotros vamos a... Esto podemos minimizarlo acá. Miren, así. A ver, perdón. Se subió para arriba. Es la otra flechita. Esta es para bajarlo. Está bien, así. Es esta. Ya. Propiedades. Acá. Esto está acá. Entonces, esta flechita es para... Esta es para bajar. Esta es para subir. Y esta es para minimizarlo, digamos, ¿no? Entonces, ponemos un poquito por allá. Seleccionamos. Nos vamos acá a bombas. Y el que hemos usado, pues, este es este, ¿no? Entonces, esta la vamos a un poquito agrandar, manteniendo su proporción. Más o menos sería por ahí. Bien. Vamos a agarrarnos otro botoncito. Y este va a ser para la tecla X, para cerrar. Y también lo vamos a reducir. Un tamañito, como un botoncito, para cerrar la ventana. La ventana o pantalla emergente. ¿Está bien? Y también vamos a crear acá. Vamos a agarrarnos esto. Ay, ay, ay. Control Z. Un sólido. ¿Está bien? Un momento. Acá. O sea, tenemos que marcar... Si estamos seleccionados acá, ahí hace la modificación. Entonces, un clic acá en el lienzo. Y ahí sí podemos escalar. ¿Está bien? Seleccionamos este objeto. Lo vamos a hacer desde este bolito. Para poder ver acá cuando está con sobrecarga, por ejemplo. Acá en color yo lo voy a cambiar a blanco. Está bien. Un manquito. Este tamañito está bien. Tal vez un poquito menos. Ahí. Vamos a colocar un texto encima de eso. Está bien. Ahí. Texto. Otra vez. Seleccionamos acá. En el lienzo, ¿no? A ver un momentito. ¿Qué está pasando? A ver, a ver. Bueno, es familiarizarse con la forma de trabajo. Por ejemplo, es mejor darle doble clic. Doble clic y se pone el texto. Ya, pues ya mejor así ya. Y sobrecarga. Le ponemos un texto sobrecarga. Y agarramos el texto y lo ponemos encima de esto. Vamos a colocar acá. Y podemos reducir un poquito. Podemos con control alinearlos. Ahí no tenemos herramientas para alinear. Control-C, control-V. Duplicamos entonces. Vean que hay una línea que aparece. La línea nos muestra de que estamos ahí, ¿no? Agarramos el texto. Otra vez doble clic. Y lo ponemos acá. Bypass. Entonces, igualito. Listo. Hasta ahí, ¿no? Ahora, todos estos objetos los tenemos que asociar como propiedades. ¿Está bien? Entonces, nos vamos ahora a esto podemos hacerle clic acá y se va para abajo. Y acá la flechita que era para maximizar la pantalla intermedia, pues ahora la vamos a utilizar. ¿Está bien? Vamos un poquito para acá. Está bien así. Entonces, tenemos esto para acá, un poco acá y esto también. Entonces, a mano izquierda tenemos todos los objetos que están en nuestra ventanita. ¿Está bien? Y acá nosotros podemos asociar cada uno de estos a una propiedad. O sea, va a ser parte de unas propiedades de este faceplate. Entonces, acá nosotros podemos... Acá, ¿no? Vamos a agregar. ¿Está bien? Le decimos, acá tenemos agregar una categoría y agregar una propiedad a la categoría seleccionada. ¿Está bien? Entonces, hacemos esto. Entonces, acá le damos más práctico clic derecho, agregar propiedad. ¿Está bien? Y lo vamos a editar. Esta va a ser, por ejemplo, acá le decimos cambiar nombre. Y le ponemos... Le damos un clic. Y le ponemos acá, marcha. Propiedad. Propiedad, guión bajo. No podemos utilizar espacios. Marcha. ¿Está bien? Vamos a copiar todo esto. Control-C. ¿Está bien? Este va a ser de tipo. El tipo de datos es booleano. Volvemos a agregar. Y... Igual, cambiamos nombre. Y ahora va a ser el botón de parada. 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 ¿Está bien? También va a ser booleano. Un booleano. Y acá, nuevamente, una propiedad. Editar. Esta va a ser la sobrecarga. 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 Agregamos. También cambiamos tipo booleano. Agregamos. Ay, no. Categoría, ¿no? Suprimimos. Agrega propiedad. F2 para cambiar el nombre. Y le ponemos ahora sobrecarga bypass. Muy bien. Bypass. Está bien. Agregamos también otra propiedad. F2 para cambiar el nombre. Y le ponemos a este propiedad bomba. Bomba. Y agregamos otra propiedad. Y le ponemos también F2. Y le vamos a colocar... Esto va a ser para la ventana. Para cesar el X de ventana. ¿Está bien? Está bien. Y los vamos cambiándolos. A tipo de datos. Booleano. Veamos un momentito hasta que se active. Booleano. Booleano. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que este bypass... Perdón. Que esta ventana del faceplate, pues nosotros podamos hacer... leer, podría ser, ¿no? El estado de estas variables. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, vamos a asociar a estas propiedades... las animaciones. ¿Está bien? Vamos a poner las animaciones... de cada uno de estos objetos... que hemos creado... acá en nuestro lienzo. Entonces, damos clic aquí en propiedades... pues ya nos muestra... Por ejemplo, esta ventanita... nosotros podemos... acá en la flechita, ¿no? En este... que está para abajo... minimizarlo. Y ahora clic a propiedades... y nos muestra acá. Entonces, seleccionamos ahora... el botón de marcha. Vamos a crear ahora... las animaciones. ¿Qué es una animación? Básicamente, una animación... en cada uno de los objetos... nosotros podemos darle... un tipo de animación. Tenemos dos tipos. Podemos agregar... ¿Está bien? Acá, ¿no? Podemos agregar la... la animación... miren... agregar... de apariencia... o visibilidad. Vamos a primero... a modificar... en este caso... de los colores... en función a un rango. A esto se le conoce como... animar la apariencia. Por ejemplo, cambiar de colores... y cosas así. ¿Está bien? Vamos ahí. Agregamos acá... la apariencia... aceptamos. Entonces, nosotros tenemos... que primero asociar... este botón... al estado de una variable. En este caso... nosotros vamos a asociarlo... acá... donde dice propiedades... al mismo nombre... en este caso... que es marcha. Lo asociamos a esta variable... porque... a través de esas propiedades... vamos a poder... utilizar nuestra plantilla. ¿Está bien? Le damos like. ¿Listo? Y ahora... que agregamos los estados... dos estados... ¿no? Estado cero... cero lógico... y estado uno lógico. Cuando sea cero lógico... vamos a colocar... un colorcito... y con esto uno lógico... o vamos a colocar... otro... asociarlo a otro colorcito. Entonces... cuando presionemos... el evento... de hacer clic en este botón... pues... será uno lógico... y cuando sea uno lógico... pues... queremos que se cambie... el color de fondo. Entonces... acá nosotros... vamos a modificar la apariencia... y vamos a colocar... que aparezca un color rojito. Así. ¿Está bien? Perfecto. Vámonos ahora... de igual forma a parada. En parada... lo mismo. Agregamos la animación. Doble clic. ¿De qué tipo? De apariencia. Igual. asociamos esto... a la variable... de las propiedades... de parada también. ¿Está bien? Agregamos acá... agregamos para estado lógico 1... cuando sea... 1 lógico... pues... va a estar en color rojito. También acá nos vamos... acá... no vamos a seleccionar el texto... sino el fondo de atrás... para poder... eh... mostrar... que... que algo está sucediendo... y que es una sobrecarga. Entonces... vámonos al fondo. Igual, ¿no? Agregamos la animación. Apariencia. Está perfecto. Asociamos... a las propiedades... de sobrecarga. Está bien. Agregamos acá... el rango... y... y esto lo vamos a colocar... un color... acá... de color de fondo... cuando es uno lógico. Un color amarillo. Y que... acá tenemos una opción... de parpadeo... y que esté... parpadeando. Para que sea... llamativo, ¿no? Nos pasamos al otro... no al texto... sino... al recuadro... al sólido de atrás. Está bien. Igual forma acá. Igual... agregamos... doble clic. Apariencia... doble clic. Asociamos... la variable... acá en propiedades... a bypass... doble clic. Agregamos acá... cero... y uno. Y esto... le vamos a colocar... que el fondito... se ponga un color... azul... como este. Está bien. Listo. Y nos faltaría... ahora el motor. Recuerden que el motorcito... como decíamos anteriormente... si nosotros vamos... un momento acá... a propiedades... es importante... que nosotros... cambiemos... acá en apariencia... en apariencia... dice... estilo de relleno... o sea... el tipo de fondo... va a ser el original. Nosotros vamos a cambiar... acá... en sombreado... para que se nos habilite... el tema de los colores... y... vamos a colocar acá... un color rojo... o sea... este color... de primer plano... significa que está apagado... o sea... es el primer estado inicial... ¿está bien? ahora sí... ¿qué vamos a hacer? nos vamos a animaciones... igual... ¿no? agregamos animación... de apariencia... para poder modificar... ahora el colorcito... lo asociamos... a la variable... nos vamos a propiedades... este es el... propiedad motor... el bomba... agregamos... los estados... cero... estado lógico... uno... y que cuando estén... en funcionamiento... pues... que se ponga... de un color... verde... ¿está bien? perdón... acá un detallito... ¿sí? este es el color de fondo... y este es el color del primer plano... si vamos a propiedades... tenemos que modificar... el color del primer plano... entonces acá... acá no va a pasar nada... entonces... esto lo ponemos... nomás... le voy a dar un control Z... ¿está bien? estábamos acá en apariencia... entonces... estábamos acá... ¿no? entonces... acá dice... color de primer plano... entonces... acá tenemos que modificar... ¿está bien? entonces lo vamos a modificar... con color verde... ¿está bien? ¿para qué? para que se modifiquen... la apariencia... eh... del color... ¿está perfecto? bueno... acá estamos así... está perfecto... ahora... también este botoncito... ¿no? a este botoncito... eh... no va a ser necesario... darle una animación... porque... en cuanto yo le dé clic acá en X... pues va a desaparecer... entonces... no es necesario... ¿está bien? vamos ahora a lo siguiente... cuando nosotros... vamos a manejar ahora... la otra animación... que es la de... visibilidad... que cuando nosotros... cedemos... todo esto tiene que desaparecer... ¿está perfecto? entonces... vamos a crear... nosotros... asociar todo esto... a... a este botón... a esta propiedad... para cuando nosotros... damos X... todo esto... desaparezca... en nuestra plantilla... ¿está bien? vamos ahí... entonces... otra vez... le damos acá... al botón... marcha... nos vamos a agregar animación... le vamos a dar ahora... visibilidad... o sea... que desaparezca... o aparezca... en este caso... vamos a hacerle... desaparecer... ¿está bien? visibilidad... y acá nos dice... a qué... eh... esta animación... a qué propiedad... o vamos a asociar... o lo vamos a asociar... nosotros... al X... propiedades... acá... a ventana... propiedad de ventana... ¿está bien? entonces... nos dice el rango... de cuando pase... ¿qué? le decimos de cero a cero... o sea... como esté... en estado cero... está perfecto... ¿qué va a pasar? se va a poner en oculto... ¿está perfecto? entonces... cuando se encuentra en estado... cero lógico... pues se va a poner oculto... podríamos utilizar... también este estado... ¿no? sí... también... o el rango... da igual... de cero a cero... probemos así... esto... así funciona mejor... de cero a cero... va a ser oculto... entonces... ahora aquí hay un pequeño detalle... que tenemos que aprovechar... que tiene el Tía Portal... selecciono acá... clic derecho... y le digo copiar... estoy copiando... esta visibilidad... y ahora... voy a... seleccionar... para poder copiar a todos... selecciono acá... luego... con la tecla Shift... al... acá... al texto también... al fondo... al rectángulo... y también al texto... a la bombita... incluso también este... este botoncito... todo... todo seleccionado... y también... seleccionamos el fondo... porque también queremos... que el fondo desaparezca... con la tecla Shift... y el fondo... vean... todos están seleccionados... verificamos acá el texto... el... rectángulo... texto rectángulo... la bombita... también acá... todo... listo... y ahora nos vamos acá... en agregar animación... ahí le decimos... clic derecho... y pegamos... ¿está bien? es importante... clic derecho... en agregar animación... y pegamos... y vean que... si hago clic acá... el botón... se pegó la visibilidad... también la parada... visibilidad... sobrecarga... vean... el texto... el fondo... el texto de Bypass... el rectángulo... la bombita... ¿vieron? y también este botoncito... todo está... activó... justamente lo que hemos copiado... la visibilidad... más práctico... porque todo está asociado... a la propiedad de ventana... ¿está bien? muy bien... siguiente paso... el siguiente paso es ahora... vamos rápido... a crear los eventos... vamos a... crear los eventos... para cada uno... entonces... los eventos... vamos un poco... a maximizar esto... y bajamos esto... para abajo... miren... lo que hemos realizado... las animaciones... pues se asocian... de esta forma... acá... estas líneas... eso en propiedades... ahora pasemos... acá... a eventos... de la misma forma... ¿no? vamos un poco... a acercar esto... por acá... y esto... por acá... ¿está bien? acá tenemos eventos... vamos... va a aparecer los eventos... acá está... miren... selecciono acá... clic... se selecciona marcha... o sea que parada... es el botón 2... y luego aparece... el botón número 3... y luego aparece... la librería de los símbolos... entonces... vamos acá... con el botón número 1... vamos a usar... los eventos... por ejemplo... este... este botón... tiene dos eventos... uno cuando haces clic... y uno... el otro es cuando lo sueltas... entonces... acá tenemos nosotros... hacer clic... es uno... el otro que es pulsar... o sea cuando pulsamos... el clic del mouse... y... y luego cuando lo soltamos... entonces... vamos a jalar este pulsar... así... y lo vamos a asociar aquí... a un evento... ¿está bien? y esto le vamos a colocar un nombre... entonces... acá nosotros podemos cambiar... cambiar el nombre... y le decimos... pulsar... esto va a ser pulsar... y un bajo... marcha... ¿está bien? pulsar... y un bajo... marcha... lo mismo... cuando soltemos... igual... ¿no? acá... igual... F2... esto va a ser... soltar... soltar... y un bajo... marcha... ¿está bien? ahora nos pasamos... al otro botón... que va a ser de parada... que sería este de acá... igual... abrimos... y lo mismo... ¿no? al pulsar... y al soltar... al pulsar... F2... va a ser este... pulsar... y un bajo... parada... ¿está bien? vamos a copiar esto... y lo mismo... el soltar... agarramos acá... y lo jalamos... seleccionamos F2... y... cambiamos acá... a soltar... soltar... y así... pulsar... parada... soltar... parada... y luego tenemos... el tercer botón... este botón... prácticamente va a ser... cuando hagamos un clic... vamos a darle... cuando hagamos un clic... ¿está bien? F2... le ponemos... hacer... el evento... va a ser... hacer clic... al hacer clic... guión bajo... acá le van a colocar... ventana... ventana... ¿está bien? listo... prácticamente... ya hemos hecho... los eventos... los tres botones... ya están asociados... a estos eventos... al evento... a pulsar y soltar... y el evento... hacer clic la ventana... ¿está bien? hasta acá... hasta acá ya hemos preparado... pero ahora... lo que vamos a hacer es... guardamos nuestro proyecto acá... ¿está bien? y acá dice... validar la versión... le decimos... validar la versión... y le vamos a guardar... todo lo que hemos avanzado... como... la versión... punto dos... ¿está bien? y le decimos acá... aceptamos... ¿listo? entonces ya está... ahora... ¿dónde... donde se queda... básicamente... nuestro... faceplate... nuestra plantilita... es acá... recuerden que nosotros... hemos creado variables... tenemos acá... hemos usado... las variables globales... acá ¿no? las variables globales... y tenemos acá... las librerías del proyecto... también... y acá justamente... miren... librerías del proyecto... desplegamos... tipos... ¿está bien? y ahí encontramos justamente... los... el faceplate bomba... miren... ahí está... las dos versiones... la primera al iniciar... y esta la final... agarramos esta... y lo jalamos acá... y miren... básicamente tenemos... lo que hemos... preparado nosotros... miren... y nosotros necesitamos... ¿cuántos ahora? necesitamos tres de estos... ¿está bien? este fondo de acá... aquí ¿no? a ver... acá... necesitamos tres... vamos a agarrar uno acá... otro también vamos a jalarnos... otra plantilla... un poquito más abajo... en forma de cascada... y uno más... vamos a tener tres... ¿está bien? las tres plantillas... para el control... para el control... de los motores... o sea... cuando nos activa... se acuerdan... que vamos a evitar... la visibilidad... entonces va a desaparecer... cuando hagamos en X... ¿no? bueno... hasta acá... ¿está bien? luego estaremos ya... asociando todo esto... al PLC... ¿está bien? muchas gracias... muchas gracias... por su atención...